Y esta vez el tenis no convoca, por eso está aquí con nosotros Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, además hay que comenzar a hablar de lo que resta de este año 2018, cuáles van a ser las perspectivas en torneos que se vienen en la provincia relacionadas al deporte blanco. Exactamente. Mirá, estamos conjuntamente con la Asociación Genia de Tenis, representado por Pedro Blomo y un entrenador local, muy referente del tenis local, Martín Montalbetti. Llegamos a cabo un nuevo proyecto que es proponer un circuito provincial para chicos y para adultos para que puedan competir dentro de la provincia y no tener quizás desplazarse dentro del país donde los desplazamientos son costosos. ¿Y cómo se va a trabajar en el tema puntaje? Mirá, va a haber un ranking para la provincia de todas las categorías, los vamos a dividir en cuatro etapas y los mejores clasificados de las cuatro etapas van a disputar un máster que va a ser en diciembre, 7, 8 y 9 de diciembre, si no recuerdo mal. Y bueno, vamos a estar ahí todos presentes y por supuesto Canal 7 va a estar presente siempre apoyando el tenis, así que, bueno, muchas gracias por eso. Bueno, ¿cómo está el tenis de la provincia más allá de los clubes que están afiliados y de los que por ahí, bueno, hay jugadores libres, digamos, dentro de las participaciones en los torneos? Mirá, el tenis anda bastante bien, a nivel social hay una buena concurrencia. Justamente ahora una de las acciones que estamos haciendo es incitar a la gente a entrar en la competición y este es uno de los medios en los cuales va a servir que la gente siga compitiendo. Tenemos un nivel de chicos interesantes que nos representa a nivel nacional, justo ahora están jugando un torneo nacional de primer nivel, chicos de nivel cadete, menores, así que bueno, estamos con expectativas y bueno, apostando al semillero, que creo que el semillero es que nos va a ayudar, es que esto perdura en el tiempo, digamos. Siempre, siempre el semillero es el que aporta, es fundamental en el desarrollo, pero también es fundamental la realización de torneos para seguir solidificando bases, ¿no? En este caso del tenis. Exactamente, ese es uno de los principios, es darle gusto a los chicos a la competición, bueno, aportándoles torneos, porque si no, como repetí hace un ratito, se tienen que desplazar a otras provincias y a veces no es tan fácil a nivel organización, a nivel económico y bueno, con el apoyo, digamos, de la asociación, de Canal 7, de uno de los sponsors principales que es Autosiel Peugeot y otros que van a colaborar, vamos a llevar a cabo todo este evento y bueno, por supuesto, siempre hay gente que colabora atrás de las cortinas que uno no lo vea, así que les agradece por esto. El próximo lunes ya estamos en el mes número 7 de este año 2018 y cómo se va a ir implementando los torneos, ¿qué está en el calendario? Mirá, la primera etapa es el 7, 8 y 9 de julio, se van a realizar por las sedes, son el Guillermo Vinicenda Tennis Center y el Club Tiro, el circuito de Junior va a ser uno de Guillermo y el circuito para adultos se va a realizar en el tiro, esa es la primera etapa del torneo, así que las inscripciones están abiertas a partir de ahora y están todos invitados, el circuito no es un circuito que tiene que asustar a la gente porque el torneo está hecho justamente para la gente que recién está comenzando el torneo o que ya, perdón, que está recién empezando la competición o que ya forma parte de la competición, pueda integrar la estructura y poder disfrutarla, digamos, ya sean mujeres, varones, dobles, ingles, lo que deseen está abierto para todos. ¿Ya se saben los días que se va a jugar? Sí, 7, 8 y 9 de julio van a ser los 3 días que se va a disfrutar el evento, pero las inscripciones tendríamos que hacerlas ya a partir de este fin de semana, la gente ya tenía que empezar a convocarse y bueno, ya hay gente que va a participar por supuesto, pero no duden en llamarnos o acercarse a las sedes, los vamos a recibir con gusto y por supuesto también va a participar gente de otras provincias. ¿Qué torneo vienen después? Después van a venir, a ver, como evento, hay un torneo nacional de veteranas muy importante que se hace aquí en Jujuy, la Asociación de Veteranas está trabajando fuertemente en esto y las sedes, conjuntamente con la Asociación Jujen y la Asociación Argentina, y un torneo profesional que fue el que realizamos el año pasado, Copa Pachamama, que estamos trabajando con diferentes instituciones y normalmente se va a dar de vuelta y bueno, la verdad que fue una india experiencia y queremos mantenerlo en el tiempo, por suerte tenemos el apoyo de las instituciones que están atrás y bueno, ahí esperando ese momento. ¿Y ya se tiene fecha para la Copa Pachamama o mes por lo menos? Normalmente es fines de octubre, así que van a haber varios eventos seguidos. Claro, mirá, tenés lo que marcaba Marcelo, el circuito, lo de Veteranas, la Copa Pachamama y después lo de Diciembre. Y después el Máster de Diciembre que va a ser televisado en directo por Canal 7 y bueno, ahí cerrando el año con la fiesta del tenis, bueno, la idea es generar acciones que estimulen a la gente a participar y bueno, integrar quizás la competición y siempre generar dinámica deportiva que es lo principal, el deporte transmite valores y salud. Marcelo Bob, gracias por esta nota y seguramente vamos a hablar más seguido por los torneos que vienen y por el desarrollo justamente de los tenistas, los chicos, los jóvenes también y los adultos que para Jujuy es importante. Exactamente. Muchas gracias por recibirnos y bueno, los invitamos cuando lo deseen a nuestra sede.